Hola, en este tutorial vamos a aprender a utilizar un sensor de obstáculos. Es un componente muy sencillo, es un componente digital, da señal 0 o 1 y regulamos nosotros a través de estos potenciómetros cuando detecta un obstáculo. Básicamente lo que regulamos es a qué distancia. Vais a verlo ahora. Lo pongo en marcha y veis que acerco un obstáculo y ahora mismo lo ha detectado a una distancia muy corta. Si quiero que pueda detectar obstáculos a distancias más largas, pues cambio la sensibilidad con este potenciómetro. Y en este caso estamos haciendo que suene este zumbador, que lo tenemos conectado en el pin número 3. Y recordad que podéis regular la sensibilidad con el potenciómetro. Fijaros que cuando detecta un obstáculo se enciende este LED. Vale, ya veis cómo funciona. El componente es este que veis aquí, tiene un emisor y un receptor de infrarrojo, los dos potenciómetros para regular la distancia. Y tiene cuatro pines, pero en realidad de los cuatro pines solo vamos a utilizar tres, el positivo y el negativo, y la señal que le haremos entrar en el pin número 7. También, como hemos dicho, hemos conectado un zumbador, que es el que está sonando, y la señal la hemos conectado en el pin número 3. Y el programa ya veis que es muy sencillo, es este que veis aquí ahora mismo. A ver, el programa básicamente lo que hace es que utilizamos un condicional, y si se cumple la condición del condicional, sonará el zumbador. La condición del condicional la hemos construido primero buscando el sensor, que en este caso es el sensor de detector de obstáculos. Le hemos dicho que estamos trabajando en el pin número 7. Y hay una cosa curiosa, y es que este sensor funciona con lógica invertida. Es decir, que cuando detecta un obstáculo, da cero, y cuando no detecta obstáculo, da un uno. Por eso lo que hemos hecho es coger en lógica la operación no, que niega el valor. Por lo tanto, invierte el valor. De esta manera, si detectamos un obstáculo, lo que haremos es que suene el zumbador, y esto, por cierto, lo encontraremos en actuadores, y es este componente de aquí. Tenéis varias órdenes relacionadas con el bloque del zumbador, pero la que estamos utilizando es esta, y simplemente le estamos diciendo que suene a una frecuencia de mil hercios. Esto lo podéis cambiar vosotros, en función de cómo queráis, incluso hacer que vaya cambiando de frecuencia la nota musical. Vale, pues esto es todo.